En el primer tiempo, incluso hubo un momento que estabas pidiendo cambio, ¿qué pasaba? No, más que todo fue algo de salud, me sentía como después que hago una intervención ahí tuve como un poco de mareo, pero bueno, gracias a Dios no pasó a más y bueno, creo que al final se sacó un buen resultado, saber de que en esta cancha era muy complicado y bueno, gracias a Dios se pudo sacar el empate y bueno, nos vamos por lo menos contentos a hacerlo. Destacada participación en la que tuviste, Harold, gracias a ti se logró un empate valioso para el Victoria. Gracias a Dios he venido trabajando bien en toda la pretemporada y bueno, me siento muy motivado y sobre todo pues estar para el equipo cuando toca accionar y bueno, gracias a Dios creo que hoy se hizo una buena participación y se pudo lograr llevar un punto a Ceiba. Gracias, Harold.